Cuando llegaré, cuando llegaré al morillo, cuando llegaré, cuando llegaré al morillo. Al baile de mi carreta, nació hasta la habitación, compaña, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, tú ves. Cuando llegaré, cuando llegaré al morillo, cuando llegaré al morillo. La otra noche me invitaron, sí señor, a que fuera y al sunset, cómo no. La otra noche me invitaron, caballero, sí señor, a bailar al sunset, cómo no. ¿Y cuál fue la invitación, rumbero? Sí señor. Ricardo Lembo y su tumbao como él, cómo no. Qué alegría que sentí, rumbero. Sí señor. Porque yo ya rollo, dulcería, mucho aquí. Señor. Ricardo Lembo, te queremos en Colombia, rumbero. Cómo no. Comisión, sentimiento africano. Sí señor. El original sin fotocopia, caballero. Cómo no. Ricardo Lembo es el original rumero. Sí señor. Te digo y me despido con amor. Cómo no. La hermandad del África Primitiva. Sí señor. Patriz Lumumba va por los campos. Sí señor. Cómo no. Patriz Lumumba va por los campos africanos. Sí señor. Pero Patriz Lumumba se cuenta Cuba y Colombia. Cómo no. Y vive en el alma del pueblo colombiano. Sí señor. Ese es Patriz Lumumba para nosotros. Cómo no. Ricardo Lembo, somos hermanos. Gracias mi hermano. Yo llegaré. Yo llegaré al bolillo. Cuándo. Yo llegaré al bolillo. Cuándo. Yo llegaré. Si con él. Cuándo. Yo llegaré al bolillo. Yo llegaré al bolillo. No llegaré al bolillo. Joaquín. Guitarra mágica. No llegaré al bolillo. Andar háfrica. Disfrutando. Esta noche con el señor. handoutónour. ¡Gracias! 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 Se encontraron con el indígena en vera, allí donde muere ese hombre africano nace una planta, esa planta que es una flor moradita, esa planta moradita la respiramos cuando nacimos nosotros. Y esa es la memoria de la África lejana, la llevamos en el alma y en el corazón, todos los días nos despertamos buscándola, recordándola, respetándola, amándola y queriéndola mucho. África lejana, Ricardo Lembo, encontrarte para mí es muy importante, Rubén, África lejana, porque vamos caminando hacia el futuro, en los pasos de la memoria de ese hombre africano, que fue prisionero pero nunca fue esclavo. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para Mr. Yuri Buenaventura. Un placer. 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 ¡Gracias!